Seguimos creciendo y llegando a todos los bolivianos, con la inauguración de nuevos supermercados en MAPA en todo el país. Durante la nueva administración de MAPA, en la gestión 2021, se inauguraron 17 supermercados. Yallagua, Guarina, Ancoraimes, Patacamaya, Zola Sur en Cochabamba, Coroico, Guatajata, Chilaota, Cobija Pando, Colquencha, La Asunta, Falca, Guarizata, Mocomoco, Conani, Copacabana. Iniciamos la gestión 2022 con nuevas inauguraciones para garantizar la seguridad alimentaria de las y los bolivianos. Llegamos a San Lucas, Villa Charcas, Guaqui, Oruro, Chayapata, Caracoyo, Montepuncu, Clisa, Tiquinac, Carabuco, Colquiri. E iniciamos la apertura de los macromercados en MAPA, en Villa Tunari, Santa Rosa de la Ciudad del Alto. Centro de Comunicaciones, La Paz. Nuestro objetivo es llegar a todos los hogares de los bolivianos, con productos 100% nacionales, de nuestros medianos y pequeños productores, a precio y peso justo. EMAPA, avanza en la reactivación económica y productiva junto a su pueblo. EMAPA, estamos saliendo adelante.